Hola a todos los benficistas, en estos días de estar fechados en casa pues hay muchas recordaciones y muchas buenas lembrancias de mi pasaje en el Benfica. Yo me acuerdo especialmente tres juegos, dos de ellos con una sucesión directa con conquistas y uno por su importancia. El primero es esta, la victoria que nos hicimos en Dragau, ganamos 7-3. Fue un juego espectacular, con muchas bolas paradas. Fue un juego que a fin de época marcó las nuestras posibilidades de ganar el campeonato nacional, que conseguimos. Y realmente fue un juego fantástico a nivel personal y a nivel de equipo. Otro juego que me lembro fue esta misma época, el juego que ganamos en Naluz contra el Porto. Fue un juego que, de todo, ganamos 5-1. Un buen juego contra el Porto. Y ahora mismo fue un juego que marcó la nuestra conquista en el campeonato nacional, o sea, ganar en casa, en casa de Xeia y contra el Porto con una voz y visada aquí para 5-1. Es un juego fantástico. Y otro juego, como no puede ser la final de la Liga de los Campeones, también en casa, con todos los adeptos, y tener una conquista de la Liga Europea en casa, en casa, en casa, con un juego con una reviravolta, pues realmente es espectacular y toda la fiesta que hicimos después. El Benfica conquista el título europeo por la segunda vez y es la locura total. Una equipa dorada, tal y cual como las cores que, en esta altura, se mezclan con un encargado de una equipa que tiene una ambición sin límites. En el mismo fin de semana en que se saca bicampeón nacional, el Benfica puede lograr el título europeo al afastar el Barcelona en las grandes finales después de un empate a una bola y después, en la gran final portuguesa con Oliver Elce, la victoria por 5-3. Un troféu que ahora saboreado por todos los elementos del plantel, un troféu más que merecido para esta equipa. Realmente es imposible esquecer estos momentos y para mí siempre va a gustar en las minas recordaciones.